A ver, soy Luis Vidal, como ya sabéis, y me lo he dado a la sesión de hoy. El juego que vamos a hacer, se llama El Amoraje, que vamos a meter en un escenario como si fuera la película Piratas del Calibre. Vamos a hacer dos equipos, un equipo que es la corona y el otro equipo que son los piratas. Cada equipo va a tener dos flotas de barco, sería un barco, dos barcos de barcos, y estos barcos están unidos por dos bancos secos. El juego consiste básicamente en la bandera, que es la puntuación de una guilla en la que menos vale, después la naranja y los colos en la que menos vale. Aparte también tendremos formas de conseguir puntuación, que es pillando a la gente y llevando a las zonas muertas para explicarle. Hay varias zonas de juego, la primera es la flota, que sería básicamente por lo alto del circuito. El agua, que sería desde la línea blanca de bauncesto, la otra línea blanca y todo lo del medio, hasta medio campo. Y en aquel lado sería la zona del fin del mundo, que tiene un área, el área de las porterías vale. que van a ser la zona del muerto, ¿sí? Después dentro de cada equipo vamos a tener tres roles. ¿Por qué? Dentro de cada equipo hay tres roles. El primer rol, tripulante, voy a decir los objetivos de cada uno. El tripulante, su objetivo, va siempre por la flota, no puede pisar el suelo, ¿vale? Si pisa el suelo, tiene que volver a su base inicial, ¿vale? Después su objetivo es robar las banderas del equipo contrario y traerlas a su sitio. Es decir, ya que yo estoy enterado, voy a caer con la ganancia que lo tengo aquí, ¿vale? Después, segundo objetivo, es intentar que los jugadores de equipo contrario, los tripulantes que van por la flota, caigan al agua. ¿Cómo? Pues empujando, no, pero sin matarnos, ¿vale? Pues vamos por banco y eso, pues no puedo decir y ya. Después, la última función es ir a la zona de los muertos, salvar a los compañeros que estén muertos, chocándole la mano, ¿vale? Después estarían los Kraken, que van a llevar el peito de la mano en medio de puestos, que irían por la zona del agua y básicamente tienen que pillar a la gente que caiga al agua. Cuando caigan al agua los tripulantes, tienen que ir corriendo a la base inicial, pues en ese momento es el momento de pillar, ¿vale? Y después, otro rol que tiene, es coger el material de la artillería y estársela a la zona de artillería. Eso cuando vayamos jugando, no hay que ir. Y por último, estarían los artilleros, que se distribuyan la zona de artillería, como ya hemos dicho, y van a ir lanzando material para desequilibrar a los tripulantes que van por aquí, ¿vale? Bueno, el material siempre... ¿Se ha entendido ahí de mí? Sí, pues... Lulu va a repartir los petos, ¿vale? Y nos vamos colocando cada uno en su base inicial. Un equipo aquí y otro equipo a su izquierda. ¡Vale! 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 Gracias. 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 Me perdía. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es que ha caído uno! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Yo no entiendo esto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Qué beneficio! ¡Suscríbete! ¡Si ve igual, bro, que te caiga! A mí me han hecho menos, a mí para allá. ¡Fuera, amigo! ¡Adiós! 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 ¡Esto tiene que bajar! ¡Adiós! ¡Potrema no estaba con usted, pero lo muerto que se queda en el pelo de la vuelta! ¡No, no agafan, güey! No, ¿pero lo has perdido por ahí? ¡Sí! ¡Pero estaba aquí para luchar! ¿Eh? ¡Ya ha luchado! ¡Sí! ¡Voltaño! ¡Adiós! 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 ¡Cuántos aromases con esosÍ vosotrosари! ¡Cuántos artilleros hacíaín ya! ¡Cuántos aromas hemos estado en el pelo de la desbaraca dica! ¿Cuál no queda la entrada? ¡No queda la entrada! ¡No queda la entrada! No estábamos nada que coloreo, pero no va a la entrada ¿Cuánto queda la entrada es? Nos vamos a no cambiar la entrada Para que se subiera ¡Aquí estábamos! ¡Niñe! ¡Aquí estábamos! ¡Mira! ¡Aquí estábamos! ¡Estamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien!